Ahora vamos a continuar haciendo los ejercicios sobre relaciones angulares en un triángulo y líneas notables. Veamos el ejercicio 1. En la figura, x más y más z más w es igual a 420 grados, a y, la medida del ángulo, teta. Entonces veamos la solución. Vamos a colocar nuestro dato. X más y más z más w es igual a 420 grados. Entonces nos ubicamos en el triángulo ACF. Para el triángulo ACF conocemos los tres ángulos exteriores con respecto al ángulo A de medida X. En el ángulo C, tres teta. Y en el ángulo F, zeta. Entonces lo primero, lo primero que se cumple para el triángulo ACF por propiedad es que la suma de los tres ángulos exteriores es igual a 360 grados. Entonces colocamos X más zeta más 3 teta resulta igual a 360 grados. Luego, para la figura sombreada. Luego, para la figura sombreada. También podemos aplicar propiedad. Nos dice que la suma del ángulo en B más el ángulo 2 teta más el ángulo B doble es igual a todo este ángulo. Entonces por propiedad va a ser igual a la suma del ángulo Y más el ángulo 2 teta más el ángulo B doble. Entonces en el vértice C se cumple por par lineal que la suma es igual a 180 grados. Entonces colocamos en el vértice C la suma del ángulo teta más el ángulo Y más 2 teta más omega es igual a 180 grados. Entonces nos conviene sumar 1 y 2. Sumando las ecuaciones en 1 y en 2 tendríamos X más el ángulo... más B doble más el ángulo 3 teta más teta 4 más 2 teta 6 teta más el ángulo 6 teta resulta igual a 360 grados más 180 grados que va a ser igual a 540 grados. Pero del dato observamos que la suma de X más Y más Z más B doble es igual a 420 grados. 420 grados más 6 teta va a resultar igual a 540 grados. Entonces resolviendo el ángulo teta va a ser igual a 20 grados. La clave E Ejercicio 2 En un triángulo ABC se trazan las sevianas AQ y QP de los triángulos ABC y BQA respectivamente. Tal que AP es igual a PQ, BP es igual a BQ y AQ es igual a AC. A Y, el menor valor entero de la medida del ángulo BPQ. Entonces nos dicen que debemos dibujar un triángulo ABC. Veamos la solución. Tenemos al triángulo ABC. Para ese triángulo le vamos a trazar la seviana AQ de tal manera que sea igual a la longitud AC. Entonces trazamos la seviana AQ. Tal que AQ es igual a C. A Q le vamos a colocar cadena. La longitud AC también será cadena. Luego nos dicen en el triángulo BQA. Triángulo BQA trazamos una seviana PQ tal que AP es igual a PQ. Entonces, a partir de Q. Trazamos la seviana PQ tal que AP resulte igual a la longitud PQ. Y nos dicen además que BP es igual a BQ. BP es igual a BQ. Entonces nos preguntan, ¿Hay el menor valor entero de la medida del ángulo BPQ? Entonces, para no trabajar con fracción, vamos a colocar la medida del ángulo BPQ igual a 2X. Entonces necesitamos colocar AX en una desigualdad para poder hallar el menor valor entero de la medida del ángulo 2X. Entonces, el triángulo PBQ es un triángulo isósceles. Este ángulo va a ser igual a 2X. También podemos observar para el triángulo APQ, el ángulo exterior en P es de medida 2X. Debe ser la suma de los dos ángulos interiores. Colocamos de medida X y este otro ángulo también va a resultar igual a X. También podemos observar que el triángulo QAC es un triángulo isósceles. Entonces colocamos triángulo QAC isósceles. Entonces, le corresponde ángulos iguales. Este ángulo va a ser de medida beta. Este otro ángulo también resulta de medida beta. Entonces, como el triángulo QAC es isósceles, entonces necesariamente, por existencia del triángulo isósceles, se cumple que el ángulo beta debe ser agudo. Entonces, el ángulo beta es menor que 90 grados. Si el ángulo beta es un ángulo agudo, entonces necesariamente el ángulo AQB es un ángulo obtuso. Lo segundo que observamos es que el ángulo AQB es obtuso. Y si es un ángulo obtuso, la medida de ese ángulo debe ser mayor que 90 grados. Entonces, la medida del ángulo 3X. X más 2X, 3X. Debe ser mayor que 90 grados. Entonces, X es mayor que 30 grados. Pero a nosotros nos preguntan por la medida del ángulo BPQ, o sea, 2X. Entonces multiplicamos por 2. Entonces, 2X va a ser mayor que 60 grados. Por lo tanto, los valores para 2X vienen a ser 61 grados. 62 grados y así sucesivamente. A nosotros nos preguntan por el menor valor entero. Por lo tanto, el menor valor entero para el ángulo 2X es igual a 61 grados. La clave A. Pregunta 3. En la figura AYX. Veamos la solución. Nos preguntan por la medida de nuestro ángulo X. Entonces, vamos a colocar, digamos, sea el punto Q. Como nos preguntan por la medida de ese ángulo X, trabajamos con el ángulo de 40 grados. Y 40 grados se encuentra en el triángulo ABD. Entonces, para ese triángulo observamos que en el ángulo B, alfa y alfa. En el ángulo D, beta y beta. Entonces, este punto, digamos, el punto S, es el punto de intersección de las dos bisectrices exteriores para el triángulo BAD. Entonces, podemos aplicar propiedad. Nuestra segunda propiedad nos dice que la medida de este ángulo, la medida del ángulo en S, resulta igual a 90 grados menos la mitad del ángulo en A. Entonces, colocamos aquí. Este ángulo va a resultar igual a 90 grados menos la mitad del ángulo de 40. La mitad de 40 es 20. Entonces, aquí colocamos 20 grados. Entonces, ese ángulo, en realidad, resulta igual a 70 grados. Entonces, vamos a colocar aquí como primer paso para el triángulo BAD. Aplicando propiedad, diremos que la medida del ángulo BSD va a resultar igual a 70 grados. Podemos también observar propiedad para la figura EACQ. Para la figura EACQ, aplicando propiedad, se cumple que 40 grados más X es igual al ángulo en phi más el ángulo en theta. que es conocido como la propiedad del pescadito, ¿no? Entonces, diremos 40 grados más el ángulo X resulta igual al ángulo, a la suma del ángulo phi más el ángulo theta. Si este ángulo, si el ángulo en S resultó 70 grados, entonces, el ángulo de rosado es el suplemento. El suplemento de 70 va a resultar igual a 110 grados. Luego, podemos prolongar el segmento EACQ. Prolongando el segmento EACQ, la medida de este ángulo exterior resulta igual al suplemento de X, 180 grados menos X. Entonces, para toda la región sombreada, podemos aplicar propiedad, diremos que la suma del ángulo phi más el ángulo theta es igual a 110 grados más 180 grados menos X. Nuevamente, estamos aplicando la propiedad del pescadito. Entonces, colocamos como tercer paso para la figura de vértice ESCQ aplicando propiedad. Diremos que la suma del ángulo theta más el ángulo phi es igual a la suma de 110 grados más el ángulo 180 grados menos X. Entonces, a partir de 2 y 3 podemos concluir que 40 grados más X resulta igual a 110 más 180 290 grados menos X. Entonces, resolviendo, X va a ser igual a 125 grados. la clave B. Ejercicio 4. En la figura PT es igual a PB y PQ es igual a PC AYX. Veamos la solución. Nos dicen por dato que PT es igual a PB. Entonces, colocamos la longitud PT es igual a PB. Entonces, el triángulo BPT es un triángulo isósceles a lados iguales ángulos iguales. colocamos A, pero por opuestos al vértice en el punto T alfa. Entonces, este ángulo en B también es de medida alfa. Luego, nos dicen que el lado PQ es igual a PC. Lado PQ es igual al lado PC. Le corresponde ángulo iguales. Entonces, colocamos de medida T y este otro ángulo también va a resultar igual a T. Para el triángulo sombreado podemos observar que el punto M viene a ser la intersección de una bisectriz interior, de la prolongación de la bisectriz interior y una bisectriz exterior. Entonces, por la tercera propiedad de líneas notables, nosotros podemos concluir que la medida del ángulo en A va a resultar igual a el doble. Si este ángulo es X por propiedad, ese ángulo va a resultar igual a 2X. Entonces, podemos aplicar la primera propiedad de relaciones angulares que en todo triángulo la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, colocamos para el triángulo ABC la suma del ángulo 2X más el ángulo alfa más el ángulo teta resulta igual a 180 grados. Entonces, de aquí se deduce que el ángulo alfa más teta es igual a 180 grados menos el ángulo 2X. nuevamente nuevamente podemos aplicar ahora propiedad en la región sombreada. Aplicando la propiedad del pescadito, ¿no? Nos dice que la suma de estos dos ángulos opuestos es igual a la suma de los dos ángulos exteriores. Entonces, colocamos para esa región sombreada de vértice T a PQ aplicando propiedad. La suma de 2X más 4X resulta igual igual a la suma del ángulo alfa más el ángulo teta. Alfa más teta. Y del primer paso nosotros conocemos alfa más teta. Entonces, reemplazando a partir de 1 y 2 6X resulta igual a 180 grados menos menos 2X resolviendo X es igual a 22 grados con 30 minutos. La clave E. y 2X y 2X